Gracias por continuar con nosotros y ya está vía telefónica el predictor Billy de la Cruz desde la Oficina Nacional de Meteorología para indicarnos cómo estará el clima y el tiempo el día de hoy en la ciudad capital. Cuéntenos, buenos días. Sí, muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de este programa Tu País al Día, desde la división de pronóstico con el informe del tiempo. Continúan los aguaceros y las tormentas eléctricas debido a una vaguada sobre el país. Sobre la República Dominicana permanece un escenario de bastante humedad e inestabilidad, esto debido a la continuidad de una vaguada que perturba las condiciones locales. En tal sentido, se estarán presentando desde primeras horas de la mañana algunos chubascos aislados sobre localidades de las regiones noreste, sureste, suroeste y el Gran Santo Domingo. Ya para la hora de la tarde serán más notorios las lluvias más frecuentes, por lo que se pronostica un cielo medio negrano nublado, acompañado de agroceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales de raro de viento sobre provincias del noroeste, norte, noreste, cordillera central y la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene el aviso meteorológico por las lluvias ocurridas y aún por las que se esperan, ante crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas en las provincias tales como Monte Plata, Monseñor Noel, Atomayor, Sánchez Ramírez, Bajabón, San Juan, Elías Piñas, Santiago Rodríguez, Valdez de Mau, San Cristóbal, San Pedro de la Colis y el Gran Santo Domingo. Entre las provincias que permanecen en aviso, en estas se encuentran Santiago y La Vega. Para mañana martes y el miércoles, la vaguada seguirá inestabilizando las condiciones del tiempo, dominando un panorama de nublados frecuentes con aguaceros demoledados a fuertes y tormentas eléctricas, ocasionalmente sobre gran parte del territorio dominicano. Por otro lado, se informa que en la primera onda tropical de esta temporada 2019, se encuentra transitando al sureste del arco de las Antillas Menores, moviéndose hacia el oeste y se pronostica que cruce por el mar Taribe durante los próximos días. Pero esta no tendrá incidencia en las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana. También la Oficina Nacional de Meteorología mantiene la recomendación a toda la población de hacer uso racional del agua. Esto es debido a los efectos de la sequía estacional, especialmente hacia las regiones del sur, suroeste y noroeste. Para el día de hoy, para el Distrito Nacional, se queda de medio nublado a nublado, con chubascos locales y tronadas. Asimismo, para Santo Domingo Este, Norte, Oeste y para el Gran Santo Domingo. La temperatura oxidará entre 30 a 32 grados Celsius, la máxima, y la mínima oxidará entre 22 a 24 grados Celsius. En resumen, continuarán los aguaceros, junto con las pulmetas eléctricas, por efecto de una vaguada, mientras que las temperaturas continuarán calurosas. Hasta aquí el informe del tiempo, como un informe especial para tu país al día, desde la División de Pronóstico, Billy de la Cruz le ha asistido. Feliz resto de la tarde. Gracias, predictor, por establecer conexión con tu país al día.